Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cindy, Adriana's Insurance. Acabamos de asegurar a Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, ¿cómo te enteraste de los precios de Adriana's Insurance? Hola, buenas tardes, Cindy. Pues la verdad, por todos lados, no hay un lugar donde no mires a Adriana's Insurance. La televisión, la radio, el periódico, espectaculares por el freeway. Es más, hasta mis familiares hablan de ustedes. Todos tienen aseguranza aquí con Adriana's Insurance. Ok, ¿qué tal los precios? De lo mejor, ir a otras compañías, no te reemplazan los precios, gastas tu tiempo, dinero. Pero, vengan aquí a Adriana's Insurance. La verdad, aquí en Long Beach, se los recomiendo. Ok, mi gente, ya saben, aquí sí respetamos los precios. Acuérdense que estamos por las 10.75 Pacificos Highway en la ciudad de Long Beach, California.